La Presidenta del Consejo Municipal ha informado que la Feria de Alacitas no se asentará en el mismo lugar de años pasados, brindó un espacio en el Distrito 5. La Feria de Alacitas no puede autorizarse un espacio público, una calle, una avenida, una alameda. Es contradecir la norma de que estamos ordenando la ciudad. Nosotros, como comisión, vamos a mandar una minuta de comunicación al alcalde que se niegue un espacio público. El año pasado, entre la gente de septiembre, se inauguró un lugar que tiene 4.000 metros cuadrados, que justamente se licitó como lugar para ferias estacionales. ¿Qué quiere decir para este tipo de feria? Tiene vestidores, tiene depósitos, tiene alumbrado público, tiene lugar para parqueos y está en el Distrito 5. ¿Qué mejor en esta oportunidad dar que funcione esa área para hacer un trabajo? Yo estoy muy de acuerdo y creo y considero que se debe instruir al Secretario del Área para que pueda de una vez trabajar el tema si es que falta luz, si es que falta iluminación, si falta alguna cosa. ¡Gracias!